Ocho de la mañana en punto y la nueva ministra del interior, Carolina Toá, llegaba hasta su nueva oficina en el Palacio de la Moneda para iniciar sus funciones. El director general va a venir hoy. Cuidado, muy amable, muchas gracias. Su par de las Express, Analia Uriarte, lo había hecho minutos antes. Primera jornada de trabajo de las secretarias de Estado recién designadas. Flores de bienvenida para cada una en el inicio de una etapa que deja atrás el diseño original del comité político y que ahora da protagonismo a dos figuras con vasta experiencia política, las dos pertenecientes a partidos del socialismo democrático. Venimos a instalarnos ya en propiedad, digamos, en el cargo. Cargo fundamental porque a través de él el Ejecutivo se relaciona con el Congreso, sede legislativa que de inmediato visitó. Uriarte fue recibida con abrazos y elogios transversales. Nuevos aires que llegan, según los parlamentarios, tras la compleja relación con Giorgio Jackson, ministro que jamás pudo establecer un diálogo fluido con la oposición y también con el oficialismo, especialmente el Partido Socialista, tienda a la que pertenece Annalí Uriarte. Nuestro ánimo es tender los puentes, generar diálogo, conversar, generar acuerdos, encontrarnos. Nosotros creemos que a partir de ahora vamos a reconstruir de manera muy, muy positiva las relaciones. No tengo ninguna duda, ninguna duda que va a haber una muy, muy mejor relación con la ministra Uriarte que con el ministro Jackson. El problema hoy, eso sí, es la relación entre las dos coaliciones de gobierno, tras el nuevo diseño del presidente que rebarajó fuerzas e inclinó la balanza de poder hacia el socialismo democrático. De ahí la reacción del PC, tienda que en privado aseguró que el gobierno decidió abrazar los llamados 30 años, partido en el que milita un senador que públicamente lanzó una advertencia. Y si el día de mañana esta coalición a la que viene dice, mire, en realidad nosotros estamos contentos con este modelo, Chile funciona bien así, queremos seguir igual que en los últimos 30 años, por favor, nosotros ahí tomamos nuestras cositas y ponemos, nos vamos a la otra vereda porque no es nuestro proyecto. Palabras que no gustaron y molestaron al socialismo democrático, desde donde aseguraron no ayudan a consolidar ambas coaliciones. No es conveniente que partamos descalificando a los otros, hay que tener una relación cordial de trabajo y de colaboración. No está condicionada la permanencia en el gobierno. No, no, de ninguna manera, sí, eso no. Primera polémica a la que tuvo que hacer frente la líder de las Express y por la que fue consultada su llegada al Congreso. No tengo ninguna facultad y además no tengo la intención de hacerle llamados ni emitir opiniones respecto de las declaraciones que puede hacer uno u otro miembro de algún militante de un partido político y particularmente si ese partido político forma parte de las coaliciones que sostienen a mi gobierno. La nueva configuración del gabinete no gustó a todos en el PC, aunque lo que más molestó fue que Nicolás Cataldos no asumiera como subsecretario del Interior, pese a que fue anunciado por el gobierno. El PSAC acusó la derecha de anticomunismo y mostró su disconformidad con el Ejecutivo por, a su juicio, haber cedido a prisiones. La advertencia de Núñez generó debate oficialista. No corresponde dar ultimátums políticos entre partidos que somos parte de una coalición. Apoyamos este gobierno y su programa transformador de manera sin ambajes. Venir a amenazar con el chantaje que se va, creo que es propio de alguien que no ha tenido una adecuada comprensión del momento. Un caso está en duda, nuestro compromiso con el gobierno, el compromiso con el presidente Gabriel Boric es irrestricto. Polémica frase que debió ser aclarada minutos más tarde por el senador comunista. De acuerdo al parlamentario, el compromiso con el gobierno se mantiene y dicha reflexión se basa en las presiones de la oposición. Lo que nosotros estamos defendiendo es un gobierno que tiene una vocación transformadora, pero donde hay grupos políticos determinados de la derecha que lo que buscan es inhibir esa potencialidad. Yo hago un llamado al presidente Boric a no dejarse pautear ni guiar por un partido comunista que ha sido probablemente el mayor de los derrotados en la elección del domingo recién pasado. Un equipo ministerial que sumó en el comité político a la ministra del Trabajo, Janet Jara, del PC. Jornada post-cambio de gabinete en la que de igual forma surgió esta advertencia. Una que, aunque fue aclarada, se convirtió en el primer episodio conflictivo post-ajuste que debe enfrentar el gobierno, específicamente su remozado comité político.